¡Buenas tardes, Jorge! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues yo bien, aquí en la casa, como estamos, ¿no? La situación en la que tenemos nos dice eso, que hay que estar en la casa. Ya nos queda poco, ya nos queda poco para ir saliendo. Sí, a ver, ¿esta situación cómo la estás viviendo? Bueno, pues al principio un poquito caótica, porque, bueno, aparte de que suprimimos las clases de la noche a la mañana, el tener que estar dentro de casa durante todo este tiempo, pues nos lleva a estar un poquito limitados, tanto a nivel deportivo como a nivel laboral. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a ello. Claro, claro. Hay que intentar, ahora mismo dicen, ¿no? El mejor amigo no es el que te saluda de tal a mano, sino el que te dice así con la cara, ¿eh? Exactamente, exactamente. Por privación, claro. Sí, sí. Muy bien, a ver, pues me has dicho personalmente cómo estáis pasando las situaciones en la familia. ¿Estáis bien? Bueno, a nivel de aquí, de la casa, todos bien. Pero dentro de la familia, pues hemos tenido un familiar, mi sobrina, que cogió el coronavirus en Madrid y ha estado ingresada y ha estado fastidiada. Además es deportista nuestra. Ajá. Y, en fin, que hemos tenido varios problemillas con ella. Sí, pero ahora mismo, ¿está grave o sigue? Pues está mejor. Perdona, voy a conectar, conéctame esto, a favor. Pues ahora mismo le dieron el harta en Madrid, volvió aquí a Granada, con el harta dada y recayó de nuevo. Estuvo ingresada aquí un poco tiempo y, bueno, ya por lo menos está en casa. Vale, entonces, no, si está en casa dicen que eso es bueno. Sí. Que esté controlada y aislada, supongo que estará. No, ha estado, pasó la cuarentena de 15 días que estuvo en Madrid. Estábamos preocupados porque precisamente estuvo con nosotros en el campeonato de Andalucía y se vino en el coche con nosotros y teníamos un poco de miedo de que, bueno, que viniera ya con el coronavirus, no lo hubiera traído. Pero no fue así, sino cuando volvió a Madrid, ella trabaja en la Federación de Judo y allí es donde recayó y es donde tuvo los problemillas. Pero, en fin, gracias a Dios se están solventando esos problemas y va saliendo de esto. Ah, vale, pues entonces no sabes cuánto me alegro. Por lo menos, eso, que sea buena noticia esa, de que va para adelante, que es lo importante. Vale, y profesionalmente, ¿eres profesor? Sí, pues la verdad que al principio un poco caótico. A pesar de ser profesor, también soy director de un centro y hemos tenido que adaptar toda nuestra metodología, todo nuestro saber didáctico para aplicarlo a nuestros alumnos. Y al principio parecía que iba a ser para poco tiempo, pero poco a poco se ha ido consolidando. Entonces, desde que empezó esta crisis, esta pandemia, pues cogimos como recursos el trabajar a través de blog, a trabajar a través de videoconferencias, por este método, por el Skype, y seguimos dando clases. O sea, ayer precisamente tuve clases desde las nueve hasta la, casi hasta la una. Clases continuas de educación física con los alumnos desde aquí, desde el bajo de casa. Pero bueno, lo vamos llevando bien, porque ellos se están adaptando. A pesar de las dificultades que están teniendo algunos, pues no tener los recursos necesarios, pues no tener ordenadores, o pues no tener una buena conexión a internet para poder seguir las clases. Claro, claro. Bien, y tú personalmente, ¿estás entrenando? Pues nosotros estamos entrenando aquí casi a diario. Empezamos fuerte, con trabajo sobre todo cardiovascular, trabajo con los pocos elementos que teníamos en casa. Tenemos sacos búlgaros, tenemos un domi para poder proyectar, tenemos corchonetas, tenemos también algunas máquinas de cardio, o sea que no nos podemos quejar. Entonces, los tres, digamos, los tres deportistas que estamos aquí en casa, estamos trabajando casi a diario. Luego tenemos la suerte de tener un pequeño jardín donde podemos correr, y a diario pues hacemos nuestras tablitas y cosas así para seguir el mantenimiento. Que tenéis una especie de rutina, ¿no? Que lleváis todos los días, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que sobre todo con los más jóvenes es más difícil mantener ese tipo de rutina. Pero bueno, insistimos en por lo menos al día hacer una hora de actividad física, y hoy que han abierto un poquito la veda y que podíamos salir, pues lo primero que he hecho esta mañana a las siete es salir a correr, pero fuera de casa, porque están ya un poco agudeados de correr aquí dentro de casa. Y hemos estado trabajando fuera. Ellos por ahora no quieren salir a correr fuera, prefieren hacer la rutina aquí. De hecho, cuando terminemos esta entrevista, pues ya habíamos planeado hacer un poquito de judo también aquí en el bajo. Tenemos unas cuantas corchonetas y practicamos lo que podemos. Exacto. ¿Tenéis momentos ahí en casa de abandonar la rutina, de entrenamiento, la rutina de eso, o no? Sí. ¿Nos dan días de esos? Sí, sí. Los días de bajón cuesta ponerse activo. Y sobre todo es lo que te digo, los más jóvenes. Quizás uno rompe la rutina habitual del trabajo continuo con el ordenador saliendo y haciendo un poquito de deporte. Pero más jovencillos que se plantan delante del ordenador o delante de la Play y están más tiempo, les cuestan dejarla y ponerse a entrenar. No obstante, insisto, le insisto de que, bueno, que tienen que mantener la forma, sobre todo de cara a un futuro, de cara a cuando levanten la cuarentena, que podamos seguir casi al mismo ritmo con que lo dejamos. Vale, eso está muy bien. Bueno. Y ahora vamos al de entrenador, que eres muy buen entrenador, que me han llegado a mi oído. Exacto. ¿Qué te hizo a ti ser entrenador? De este deporte, ¿no? Del judo. Es que no he dicho a lo que te dedicas, claro. Bueno, nosotros como judoka, pues estamos teniendo serios problemas. Además, tenemos varios grupos que estamos, los entrenadores, sobre todo aquí de Andalucía, los árbitros de cara a un futuro, pues se están planteando cosas un poco serias y están, la verdad, bastante preocupados. El hecho de que nuestro deporte sea un deporte donde hay contacto, pues requiere unas ciertas medidas un poco más meticulosas. En Japón ya se están trabajando, están haciendo judo con mascarilla y desinfección de las manos, etcétera, etcétera. Y yo creo que poco a poco nos daremos cuenta de que hay que cambiar un poco los hábitos, pero seguir haciendo este tipo de actividad. Y sobre todo la higiene de nuestro tapiz, la higiene del sitio donde practicamos, porque tiene que ser mucho más continua. Y, en fin, eso es lo que creo que se llegará a un consenso para que todos hagamos esa rutina para mejorar nuestro entrenamiento. ¿Tú toda la vida has sido entrenador o no? No, no. Yo empecé muy jovencillo, muy jovencillo no, muy niño, a hacer judo. Desde los 5 o 6 años empecé, que me llevaron mis padres a practicar. Y, bueno, desde que empecé hubo un pequeño bajón a los 10 años que no quería seguir, pero me duró solo un mes. Al mes retomé otra vez mi deporte, el judo, y hasta ahora sigo entrenando. Sin parar, ¿no? Y, bueno, he sido competidor, he participado con el equipo español, he estado haciendo, bueno, a nivel de Andalucía, árbitro en campeonatos internacionales, etcétera, etcétera. O sea que, a pesar de que no sea mi profesión, sí me siento entrenador y judoka en el 100% de mi tiempo. Y, ¿qué nivel técnico tienes? Porque eso, el nivel de entrenador irá por niveles, ¿no? Sí, soy entrenador nacional. Soy licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. Además, soy entrenador nacional, quinto dan de judo. He practicado otras artes marciales, como el sambo, como el buey, practiqué lucha libre, también participando en campeonatos de España. Y, en fin, que siempre he estado relacionado con este mundo de la competición. Vale, sí. Y ahora vamos a hablar del pueblo, en plan de cuándo y cómo se introdujo el judo en el pueblo, en Cuyarvera. Bueno, pues nosotros nos mudamos aquí al pueblo en el año, creo recordar que fue en el 2005. En el 2005 empezamos a, nos vinimos aquí a Cuyarvera. Y nosotros teníamos un club ya pequeño y veníamos de otra localidad también pequeña. Y cambiamos la sede. La sede la pusimos aquí. En un principio iniciamos el judo para fomentarlo. Y recuerdo que teníamos cuatro corchonetas y traíamos alumnos de otras partes de Granada, que es donde yo daba clase, y teníamos tres alumnos de aquí, de Cuyarvera. Mi hijo y, miento, dos alumnos. Mi hijo y otro chaval de aquí, de Cuyarvera. Y empezamos, pues, sencillamente para fomentarlo. Fomentarlo poco a poco. Fue creciendo el número de adeptos a nuestro deporte. Y, bueno, actualmente, pues, tenemos un pequeño grupo trabajando aquí. Esa pregunta, ¿cuántos deportistas tenéis ahora mismo inscritos a día de hoy? Aquí en Cuyarvera solemos tener unos de 20 a 25 deportistas. Pero tenemos clases en otros puntos de Granada. Tenemos monitores que dan clases en Alendín, en Armilla. Y yo me inicié dando clases en Granada, en algunos colegios que era el profesor de judo allí en esos colegios. Y muchos de esos alumnos, pues, cuando yo dejé esos colegios, se vinieron aquí a entrenar también con nosotros. Que te han seguido. Entonces ha sido para ellos una referencia en este deporte, claro. Claro, claro. Bueno, son alumnos de toda la vida. De empezar conmigo con cuatro añitos. Y, bueno, ya están, pues, en la universidad, terminando sus carreras. Y siguen viniendo aquí a entrenar con nosotros. Eso está muy bien. ¿Y qué nivel técnico tienen? ¿Tenéis algún internacional o europeo? Bueno, sí. Tenemos bastantes competidores y a gran nivel. La mejor competidora que hemos tenido ha sido Alba Henares, que quedó subcampeona de España. Sacó medallas en varios internacionales. En la Copa Europea de Fuengirola quedó primera. Estuvo con el equipo nacional. Y, bueno, era nuestro, digamos, nuestro buque insignia, ¿no? A nivel de judo femenino en Andalucía, pues, consiguió medallas en todas sus categorías. Y a nivel de España subió al podio también en todas sus categorías. Pero lo que pasa, pues, el problema de la gente joven esta que, bueno, esta gente joven no, sino que empiezan a estudiar en la universidad. Y, entonces, tienen otras prioridades. El judo no nos da para comer. Entonces, pues, bajó un poquito el ritmo y, últimamente, simplemente está entrenando. Este año hizo el campeonato de Andalucía. Luego se fue de Erasmus. No pudo hacer el nacional. En fin. Y va ahí a tranca y barranca. A nivel de otros deportistas, pues, este año ha sido grato nuestro alumno, Gabriel Gómez, que ha estado en el Internacional de Folgirola, con una buena participación. Y luego nos cortó la carrera, precisamente, el 26 de marzo. No, de febrero. Febrero, sí. Febrero, no, perdón. Al principio de marzo, el 6 de marzo. El 6 de marzo estuvimos en la Copa de España de Alicante. El trofeo Isabel Fernández, uno de los más prestigiosos de España, con donde van los mejores deportistas en la categoría cadete. Y, bueno, la sorpresa es que Dios es la sorpresa allí. Se plantó en la final, ganando al número 1 del ranking, al número 2 del ranking, y disputando la final. La final no la ganó porque tuvo una pequeña lesión, pero que, en fin, los entrenadores de allí felicitaron su participación y cómo la había hecho. Le ha cortado el pase al Campeonato de España, que se ha suspendido. Pero, en fin, esperemos que lo retomen ahora, después del verano. Esperemos que retomen ese Campeonato de España y estamos pendientes de ello. Y, bueno, mira, se me pone a estar bello de punta diciendo estas cosas. Porque, sí, cuando uno da la sorpresa, que uno no es poco conocido y sale en una competición, y sale de los primeros, aunque no haga podio, pero, en este caso, este muchacho llegó a la final. Pues, hay mucho que decir. Porque se dice que no solo es siempre los mismos. Que siempre se dice eso. Siempre son los mismos los que están arriba. Pero, no, hay escuelas por otro lado que están haciendo bien sus cosas y tienen competidores que dan caña. En este caso concreto, habíamos planteado, precisamente, hacer solo las Copas de España más cercanas a nuestra localidad. Es decir, la de Alicante, íbamos ahí a Extremadura, ahora en abril, que eran las más cercanas, porque las demás se disparaban. Y ir al norte de España, pues, por mi profesión no me puedo permitir el lujo de irme un jueves y volver un domingo. Y, bueno, y condicionaba un poco al deportista. Pero, bueno, esta primera íbamos con mucha ilusión. Y, la verdad, que dio la sorpresa. Y felicitación por parte de los entrenadores de las otras comunidades, diciendo que lo había hecho muy bien. Ya te digo que ganó a los que vivan primero en el ranking nacional. Y dio la sorpresa por eso, porque no se esperaban. Y no solo fue un combate, sino que disputó, pues, casi cinco combates, llegándose y plantándose en la final con un buen resultado. Bueno, pues yo me alegro mucho. Y ahora, con todos los demás deportistas que componen tu club, ¿estás llevando algún tipo de actividad física o, bueno, en vuestro caso es físico, vía internet, le haces algunos vídeos, algunos con clases o algo así? Bueno, pues pensamos, al principio pensamos que no iba, que esto no iba a tener mayor trascendencia. Le estábamos dando poco tiempo y que íbamos a volver pronto. Entonces, empezamos con algún, seguimos un blog, un blog del club, y en el blog íbamos colgando algunas actividades, sobre todo para los más pequeños, pues, actividades lúdicas, de pasatiempos, relacionadas todo con el judo. Pasatiempos de judo que yo iba elaborando y se la iba poniendo. Empezamos también con unos pequeños retos para que ellos, a través de la actividad física, pues, intentaran mejorarse en algunos de los aspectos y, bueno, fue bastante resolutivo. Aparte, pues, he planteado varias rutinas para que hicieran en casa, para que no, pues, exactamente, no se enquirosaran y que se quedaran un poquito parados. La última rutina que le he puesto, me parece que fue esta semana pasada, utilizando elásticos para poder hacer acción de tiro, de fuerza, y espero que la estén siguiendo. A algunos de ellos, por WhatsApp, ya les voy poniendo que no se despisten y que sigan trabajando. Sobre todo, el trabajo a nivel cardiovascular, que hagan un poco de cardio para que no pierdan la forma. Luego ya la técnica, pues, la tendremos que ir depurando poco a poco. Ah, pues mira. Claro, no, eso no se pierde, pero tampoco se oscida. Hay que intentar mantenerlo, claro. Y, ¿cómo están llevando ellos esta situación? Ellos, tu alumno de este deporte. Pues, ya te digo que algunos bastante penosos. Penosos porque estaban en muy buena situación este año a nivel de competición. Iban en primero, segundo, en el ranking andaluz, con posibilidad de plantarse en el campeonato de España. Y la han cortado un poco la ala. Teníamos a Jorge, que va segundo en el ranking andaluz. Teníamos a Lara, que también va segunda en el ranking andaluz. Los más pequeñitos teníamos varias competiciones a nivel provincial, que estamos siguiendo el... El... ¿Cómo se llama? No me sé. El circuito de la asociación de judo. Y, bueno, teníamos cuatro salidas y solo nos ha dado tiempo a hacer dos. Y, bueno, se han quedado un poco cortados en ese aspecto. Pero, bueno, tenemos que adaptarnos un poquito a esta situación. Y no hay mal que por bien no venga. Esperemos que retomemos con mayor fuerza y con mayor ánimo esta vuelta a nuestro deporte. Te iba a decir, a ver si sabíais ya, tras las últimas noticias que no han llegado, ¿no? De que si sabéis ya por si se va a poder volver a entrenar o no, o todavía está todo en el aire. Esta está en el aire. La última noticia es que llegaron del Consejo Superior de Deportes. Sobre todo, se ha creado una asociación de deportes de contacto para abordar la problemática del COVID-19. Y, por ahora, todas las actividades federativas quedan suspendidas en el mes de junio. Fue la última carta que recibimos. Y no sabemos si retomaremos la actividad docente, es decir, el poder entrenar a nuestros deportistas durante ese mes de cara, sobre todo, al inicio del curso que viene. Yo creo que será el punto de partida. O sea, septiembre creo que puede ser el punto de partida y tendremos que empezar con una antelación de mediados de julio y agosto para que retomen bien en septiembre la temporada nueva. ¿La federación ha dicho algo al respecto de todo esto o se mantiene o está viendo lo que dice el Consejo de Deportes? Ya te digo que tenemos varios grupos de contacto, tanto entrenadores como árbitros. Vale, vale, que eso es entre vosotros mismos. Y entre nosotros, pues, el problema se plantea sobre todo en aquellos entrenadores que viven del judo. Que simplemente su, digamos, su compensación económica es a través del judo. Y entonces tienen cerrados sus clubes y no pueden dar clase. Entonces es una preocupación bastante grande, no solo a nivel de Andalucía, sino a nivel de España. Porque algunos de los entrenadores de Asturias, de Galicia, que también tengo contacto con ellos, pues siguen con esa preocupación. Y, bueno, lo que deseamos todo es que pronto pueden levanten un poco la veda y que podamos entrar a entrenar, sobre todo de cara a la próxima temporada. Aunque esta temporada yo creo que ya está perdida. Eso es, te iba a preguntar, ¿sabéis algo? Ahí había competiciones que se iban a hacer. Se supone que habrá algunas cercanas que han suspendido. Pero habrá otras que antes de que llegue la temporada que viene, habrá alguna más. Ya te he dicho que lo peor que nos ha podido pasar es que se ha disputado el Campeonato de España Sub-19. Donde tuvimos la participación de Miguel, que quedó subcampeón de Andalucía y que pudo. Pero ya en las categorías cadete e infantil, que eran los que más posibilidades teníamos, que estábamos luchando este año por otra vez quedar en el podio en Andaluz y subir al Campeonato de España. Pues son las que se han quedado fuera. Y son los que este año teníamos más esperanza en ellas. Que ya te digo, tanto con Gabriel Gómez, con Jorge Gómez, con Lara Hispán, que eran los tres deportistas que estaban calificados entre los tres primeros del ranking Andaluz. Y que tenían posibilidades de subir a nivel de Campeonato de España. ¿Y a ellos cómo le ha sentado todo esto? A esta persona que me ha nombrado. Muy mal, muy mal. La verdad que ayer precisamente estuvimos repasando, anoche estuvimos viendo el último campeonato que hizo Gabriel. Y comentaba él, ahora que estaba en forma, que me sentía súper bien, que tal, fíjate que palo, que no ha habido campeonato. Que yo creo que este año tenía posibilidades y, bueno, simplemente alentarlo para que, bueno, que todavía tiene por delante unos meses que probablemente puedan repetir ese campeonato de España en el último trimestre. ¿Hay posibilidad? No lo sé, pero que yo tengo esa esperanza. Pero está en el aire, ¿no? ¿No han dicho todavía ni no? ¿También han dicho no? No han dicho sí ni no, pero por eso mismo yo insisto en que sigan entrenando por si acaso pudieran abrir. Y más en su caso, en caso de Gabriel, que es su último año cadete. Ya el año que viene pasa a junior. Y entonces es perder un año, pues digamos, crucial para su carrera como deportista. Bueno, entonces ya está la esperanza de poder disputarlo. Que eso es lo último que se pierde, la esperanza. Sí, sí, seguro, seguro. Vamos a darle ánimos para que, a ver si es posible que retomemos otra vez esa carrera. Y a nivel de eso, cuando vais a competir, a los campeonatos, ¿lleváis algún tipo de psicólogo deportivo o tú mismo como entrenador haces este tipo de tema? Pues es una situación un poco distinta. Porque nos enfrentamos a esta competición, al ser muy individual, tienes que trabajar muy a nivel de alumno, de qué le tienes que dar a cada uno. El personal, el personal. Y entonces es un trabajo muy subjetivo para cada uno de ellos. Yo, la labor de psicólogo la hago yo, pero siempre he pensado que sería necesario que en algunos aspectos nuestros deportistas estén alentados por un psicólogo profesional que les pueda llevar a mejor término aquellas competiciones que realizamos. Tenemos deportistas que, a nivel de Andalucía, son unos cracks que trabajan muy bien y, en cambio, cuando llegan a un campeonato de solera o de prestigio, como es un campeonato de España, se vienen abajo. Y muchas veces creo que el trabajo de un psicólogo podría ser muy positivo en ese aspecto. Pero, bueno, por ahora nuestro club es pequeño y tenemos la esperanza de que Alba, ya he comentado antes, que está estudiando psicología, cuando termine su carrera nos pueda echar una mano en ese aspecto y nos pueda influenciar para... No, claro, enfocar el tipo de aspecto que tiene un psicólogo deportivo. Porque el psicólogo deportivo es una cosa y el entrenador es otra. Exactamente. Que van cogido de la mano, sí, pero los dos tratan dos temas diferentes. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es fundamental que un psicólogo pueda abordar temas que un entrenador lo ve más como técnico y no como profesional de la psicología. Lo que puede hacer un psicólogo deportivo con los deportistas es sacarle el mayor rendimiento mentalmente. Que eso es súper importante, por lo que acabas de decir, que llega una competición de prestigio y se te pones las rodillas temblando con flan, pues no. Eso tiene que trabajar la actitud y todo ese tipo de cosas que vendría muy bien, que viene a definir todo esto que acabas de decir. Por lo que estoy escuchando, entonces, habrá habido momentos en los que has tenido que hacer actuación de este tipo de datos con personas. Porque no todos tenemos un buen día, no todos entrenamos bien todos los días, ¿no? Ya te he dicho que yo como deportista también lo he sufrido. Y yo recuerdo un campeonato que el miedo escénico me abordó nada más entrar al pabellón. Era jovencito, tenía 20 años, se me echaba encima y recuerdo en aquel entonces el entrenador me dio dos bofetadas y me espabiló. Y bueno, luego en ese campeonato fue cuarto puesto en el campeonato de España, no estuvo mal. Pero que con mis alumnos pasa igual, que hay que muchas veces no darle los dos guantazos, pero sí tratar de estar con ellos. Recuerdo el campeonato de España de Alba, cuando quedó plata en el campeonato de España cadete, pues que sencillamente de acogí nos fuimos en el pabellón a la grada. Y entre los dos simplemente alentarla, que había llegado a un sitio bastante importante, que se calmara, que se relajara. Y bueno, creo que fue positivo todo ese trabajo que se hizo con ella en la misma competición. Y con los demás deportistas, con Gabriel, por ejemplo, en este último campeonato, yo creo que mucha de su victoria fue el trabajo a nivel psicológico, dándole ánimo y haciéndole creer que podía llegar. Un pensamiento positivo. Exactamente. Y yo creo que también es un factor muy importante a la hora de afrontar una competición. Y cuando están en la competición, tus deportistas, ¿cómo funcionan? Es decir, ¿todos los niveles funcionan igual? No, no, no. Tenemos desde los más pequeñitos que a lo mejor tienen, por lo que hemos dicho antes, el miedo escénico, el no saber cómo es una competición, el no saber me refiero a que es muy superior a los que están acostumbrados a hacer en el club o a hacer a nivel provincial. Y entonces, pues, se le plantea ese miedo de dónde estoy, qué hago, qué tengo que hacer. Y a los más grandes, sobre todo, el miedo escénico, sí, lo que se denomina el miedo escénico. Pero a los más grandes, sobre todo, es la inseguridad. La inseguridad de ellos mismos de que tienen un competidor delante que a lo mejor se han enfrentado con él tres o cuatro veces y que parece que es un muro capaz de batir, ¿no? Y yo muchas veces se lo digo, eso está en tu cabeza porque luego te pones a entrenar cuando hacen los entrenamientos federativos con él, con esos mismos deportistas, porque a la vez son amigos, pues vemos que es muy superior, pero llega la competición y parece que es un muro infranqueable, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Entonces hay que tratar de alentarle y decirle que, bueno, que todo está en su cabeza y que si ha podido conseguirlo en un entrenamiento, ¿por qué no lo puede hacer en una competición? Tienen que enfrentar la competición como un entrenamiento, para acarmarlo un poco y para quitarle peso e importancia al hecho de estar compitiendo en dicho evento. Pues sí, sí, sí. Esto es la manera de dejar atrás los pensamientos negativos, que son, esto es lo que tú estás diciendo, no puedo, es imparciable, imparciable, y luego llenarlo de positividad, en plan, ¿por qué no? Si tú puedes, otro puede, él puede, porque tú no. Claro, yo siempre le digo lo mismo, que todos están entrenando, todos están entrenando. Ahora, el que tú pierdas con él no significa que has entrenado menos, sino que a lo mejor no has entrenado todo lo correcto que debieran entrenar, y a una manera de alentarlo a que sigan el entrenamiento, que enfoque otra vía y que sea capaz de redimir aquello que no le ha llevado a conseguir el éxito en esa competición. Pero bueno, es un trabajo ardo y difícil, sobre todo con la gente joven que son, sabes tú, que los más, la juventud, ellos tienen en su cabeza, pues sí o pues no, y quieren las cosas ya. No hay un tal vez, 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 esa es la frase. Me has estado hablando antes de que tenéis jugadores de alto rendimiento, que están compitiendo a nivel de España, a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces habéis salido de España? ¿Has hecho todo aquí? El año pasado estuvimos en Portugal, precisamente fuimos con Gabriel y con Jorge, estuvimos en Lagos, pasamos, estuvimos haciendo una concentración en Lagos con el equipo de Nuno Delgado y varios clubes de Portugal, iban también algunos clubes de aquí de Andalucía y bueno, en la competición que se hizo, pues bastante buenos resultados, consiguieron plata los dos que llevábamos, Jorge y Gabriel y bueno, luego a nivel europeo hemos participado en Copa de Europa, tanto en la Copa Sub-21, que participó Alba, como los campeonatos cadete que se celebran en Fuengirola, que ha participado Gabriel y ha participado también Arba, cuando estaba en la categoría cadete y bueno, nuestra meta este año era volver a Portugal, queríamos ir a Coimbra a intentar la Copa de Europa de Coimbra, que es la que nos pillaba más cerca, pero bueno, no va a ser posible, tendremos que esperar a la próxima temporada. No, claro. En fin, pues nada, muy bien, todo muy positivo, todo lo que me has contado, todos jugadores de alto rendimiento, competiciones europeas y todo aquí en el pueblo de Cullarvera, ¿no? Sí, 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 todos los que están participando son Culleros, son de aquí de Cullarvera y este año sobre todo los que han participado a nivel internacional en la Copa de Europa ha sido Gabriel, que es de aquí de Cullarvera y bueno, en las Copas de España, pues teníamos participación también de Jorge, de Gabriel y teníamos previsto para el campeonato de España seguramente por el ranking andaluz, pues iba Lara, que aunque no es de Cullar, entera con nosotros y teníamos pensado que podría ir Gabriel y Jorge y en el sub-21, Miguel, que no es de Cullar, pero entera con nosotros, pues quedó subcampeón de Andalucía, quedó segundo en el sector sur de clasificación al campeonato de España y luego en el campeonato de España tuvo peor fortuna y quedó en noveno puesto, pero bueno, no han sido malos los resultados de nuestros deportistas Pues, ¿recomendarías el judo, entonces? Hombre, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te va a decir? Yo te voy a decir yo desde los seis años haciendo judo, el judo es, mucha gente, lo que nos molesta a los judokas es que nos confunden con dar patadas y puñetazos y eso no es el judo, el judo es una filosofía de vida En estos momentos del coronavirus, donde el contacto a través de las redes sociales es mucho más grande Uno se da cuenta, la pila de gente que practica judo y que realmente necesita ponerse el kimono una vez, no digo al día, pero sí una vez a la semana para sentirse un poco sentirse a él mismo Eso me pasa a mí y le pasa a los deportistas que yo tengo Que se sienten judokas no solo cuando entran al tapiz, sino cuando están en casa, cuando están trabajando, cuando están estudiando Y entonces es la filosofía del judo como filosofía de vida Y eso es lo que más atrae de este deporte Bueno, pues algo que añadir o destacar de todo lo que hemos hablado O si quieres decir algo No, yo agradezco mucho la entrevista que, bueno, más que entrevista la charla que estamos teniendo Sí, esto más que son comentarios que tenemos En esta situación de confinamiento, donde realmente se limita mucho Pues de vez en cuando viene bien hablar y enfocar el tema Sobre todo los que estamos más metidos en esto del deporte Pues en temas deportivos, que yo creo que realmente es lo que une a mucha gente No solo el que yo haga judo o que tú hagas tenis de mesa Sino que somos deportistas y muchas de las cosas que nos pasan son cosas comunes Y eso es lo más importante Vivimos en una población donde nos conocemos Entrenamos prácticamente juntos Y bueno, somos todos deportistas de aquí, de la localidad de Cuyarvega Y nos conocemos y sabemos que este parón en nuestra docencia En nuestra actividad profesional de entrenadores Pues nos está costando Y es bueno hablarlo y difundirlo Y que la gente sepa que no simplemente hacemos deporte y ya está Sino que estamos pendientes de nuestros deportistas Que alentamos a que sigan trabajando Que buscamos en ellos su mejor rendimiento Y que eso está enfocado desde la actividad física Que es lo más importante Pues sí, la verdad es que sí Estoy totalmente de acuerdo en todas las palabras que acabas de decir Hay que avanzar y esta es la mejor manera de No expresar de cómo estamos, pero sí de decir que estamos aquí Exactamente Creo que define un poco lo que pasa con el deporte en nuestra localidad Que estamos aquí, que estamos trabajando Y que no nos hemos olvidado de nuestro grupo de alumnos Y que seguimos en contacto con ellos Pues haciendo cosas Influenciando en que se muevan desde casa Y que esperamos pronto podernos vernos con ellos de nuevo Para iniciar de nuevo nuestra labor deportiva Muy bien, ¿recomendarías a alguien, algún tipo de entrenadores o jugadores Este tipo de preguntas que yo acabo de hacerte? Me ha parecido muy interesante la charla Y bueno, yo creo que sería bueno Entablar un foro de debate Entre no solo dos personas Sino entre varios entrenadores de aquí de Cuyar Y que sería importante reflejar cómo lo estamos viviendo Desde el punto de vista de los entrenadores y del deporte Creo que la gente ahora, hoy lo estamos viendo Se ha abierto la puerta para que puedan correr Y estoy viendo en las noticias que todo el mundo ha salido a correr ¿Por qué será? Porque tenemos necesidad de movernos, de expresarnos Y no solo de correr, sino de ponernos un judogi Coger una pala de ping-pong Ponerte en una mesa Estamos deseando hacerlo ¿Por qué? Porque estamos habituados a ese tipo de actividad Y nos falta un poco Sí, pues Muy bien, ¿te habías hecho este tipo de preguntas? ¿Temas relacionados por eso de psicología deportiva? Sí, algunas veces hemos entablado alguna conversación A nivel de federación Hacen algún tipo de encuesta Sobre el tratamiento que se le da a los deportistas Y sí habíamos contestado algún tipo de estas preguntas Pero bueno, yo creo que a nivel deportivo Ahora está aflorando un poco lo que es la psicología deportiva Pero creo que hasta hace pocos años No le daban la importancia que tiene Ya lo hemos estado comentando antes Que no solo es entrenar el cuerpo Sino hay que entrenar la mente Y el trabajo de entrenamiento del cuerpo Lo puede hacer bien un entrenador Y el trabajo de la mente lo puede No digamos que lo puede hacer Sino que lo tiene que encauzar un profesional Que yo creo que puede ser un psicólogo Claro, te iba a preguntar Que si recomendaría un psicólogo deportivo Para cada club, para cualquier disciplina Y ya me lo has contestado Eso quiere decir que sí Que en muchos se hace falta Hombre, yo recomiendo que sigáis a este canal Que se ha abierto de psicología deportiva Pero a nivel de usuario Porque hay vídeos en los que ayudan Como enfrentar una competición Te dan consejos y todo eso Yo te lo recomiendo a ti Y a todos los que nos estén escuchando y viendo Que sigan este canal Porque es bueno para eso Aunque no tengamos psicólogos deportivos en los clubes Pero esto viene bien Por lo menos o leerlo o escucharlo o verlo Sí, sí, creo que es importante Incluso como, digamos, como una medida Que podíamos presentar Podría ser por el que a nivel local Tuviéramos un psicólogo deportivo Que nos pudiera atender a todos los clubes De la localidad Y bueno, no sería mala idea Bueno, esto ya se lo apuntamos Tendremos una reseña ahí Para cuando nos juntemos Hablar de los clubes Poder decir Oye, pues, ¿qué os parece Este tipo de propuesta? ¿Puede ser interesante? Sí, sí, sí No estaría mal Pues nada, pues Jorge Que muchas gracias Por acogerme Te pregunté En el primer momento me dijiste Que sí Vamos Sí, sí, sí Y quiero decir las gracias Que puedes contar con nosotros Conmigo particularmente Y con el club En lo que te haga falta Para, bueno, para llevar a buen término Por lo que es el deporte Y el deporte sobre todo en nuestra localidad Muy bien Pues nada, Jorge Pues un saludo Y muchas gracias Por todo Gracias a ti Venga Gracias Hasta luego Adiós Si te ha gustado No olvides dejar tu comentario Nos vemos en el siguiente vídeo